¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo vídeo! ¡Soy Mike Crack! ¿Qué le has hecho a la skin, tío? ¿Qué? ¿Ah, es que me la hice yo? ¿Qué tal quedó? ¡Horrible! ¡Ponte la delante! ¡Anda! No, es que se me glicheó ¿Cómo? ¿Que se te ha glitcheado? Porque tiene un ligero problema ¡Ponte la, ponte la! Es que con esta no te puedes tomar, en serio, o sea, parece que te has tomado todo mi chocolate, tío Y con esta tampoco ¡Eres un monstruo! ¡Cállate! ¿No ves que no puedes tomar bien la foto? ¡Come pastel! ¡Come pastel! ¡El pastel lo cura todo! Bueno, mientras tanto yo aprovecho para comentaros que hay un evento en Mini World Que llego muy tarde para anunciároslo, porque ya está en la fase final Pero bueno, por las Pascuas habían hecho un concurso que podíais mandar cosplay, mapas, construcciones Y daban premios, y de hecho me han pasado dos códigos que os tenéis por la descripción Para que los canjeéis en el juego y os den también premios, moneditas y cosas, no sé que os dan, pero os dan premios ¿Cuál me quedo con esta? ¿Me veo muy feo con la otra? Vale, no sé yo cuál es peor, Alex ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡La skin legendaria! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha vuelto! Ahora sí que no les puede pasar nada, dale al botón ¿Cuál botón? Ah, hasta aquí arriba Es que también me hace perder habilidades Pues con esos ojos deberías de ver mejor, Flex ¡Ah, por cierto! Tienes que abrir bien los ojos Porque el botón pues está escondido en cualquier sitio ¡Ja, ja, ja, ja! Así es por eso, espérate ¡No, no, Flex! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaría a buscar... ¡Están abiertos no, Flex! ¡Ja, ja, ja, ja! Que así busco mejor, tú tranquilo Bueno, eh... No hay botón Oye, a lo mejor la troleada es que se acaba aquí el mapa Y... y ya está Si no hay nada A ver... Acá hay un cartel Supongo que tengo una pista Eso lo había visto, Flex No hacía falta abrir tantos ojos Y si es el nivel... Y si es el nivel 1, OK OK ¡Ah! OK en idioma perruno significa Paso al frente Tu, 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 tu Y luego 3 a la izquierda 1, 2... A 2 a la izquierda He encontrado algo, Flex ¡Sí! ¡Tengo el botón! ¡Tengo el botón! ¡Completamente a posta! ¡No ha sido casualidad! Cualquier duda con la casualidad es rincular realidad Ya está, ya está A ver, aquí que pone, que pone aquí Pone... Un granjero Un granjero Trangtry Creo que significa... Cultiva ¿Qué hay ahí? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha dado? ¿Qué es eso? Sí, pero... ¡Ala, ala, ala! Yo también... ¿Cómo has hecho eso? ¡Ay, yo me he fringado! Pero que yo no tengo... ¡Ah, con monedas! ¿Seguro que se pasa así? Flex... Flex, no creo que se pase así, eh El juego se llama... Encuentra el botón... ¡Eh, Eduardo! ¡No, no! ¡Eh! Vale, pero pasa aquí ¡Eh! ¡Aquí, aquí está, aquí está, aquí está! No, no, no era por aquí A lo mejor sí que hay que pasar con los bloques por arriba, eh Yo creo que sí, eh Yo creo que... No, no sé... A ver... Aquí hay un agujero... ¡Ah, aquí está, espera! Aquí hay otro hueco, Flex, aquí, aquí ¡Lo encontré! ¡Tengo el botón! ¿Por ahí? Sí, sí, sí ¿No me llamarán el rey de los botones? No, nadie te llama, sí Oye, hagamos un concurso, Flex ¿Qué? Yo llevo encontrados dos botones y tú cero Te voy a traer apenas salgas ¿Qué? ¿Cómo saliste fuera...? ¡Ah! Y yo tapando una entrada por aquí ¡Me tonto! ¡Tienes que abrir más los ojos! No puedo, no puedo Ya lo sé, ya lo veo El que encuentre más botones se queda el premio del final Y si al principio haría la tarta Al final tiene que haber algo más suculento, eh ¡Qué miedo me ha dado la bruja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Qué susto, chaval! ¡Me ha absorbido! ¡Pero he encontrado! ¿Eso es el botón? Sí, le di a la cosa esa y me absorbió el suelo ¡Qué bueno, Mike! ¿Cómo he encontrado el botón de hoy en día, no? ¡No lo sé, tío! ¡No lo sé, tío! ¡No lo sé! ¡Vamos, vamos, vamos! Es porque leo los carteles porque tengo los ojos bien abiertos ¡Nivel 4! Fon New Fon New, Fon New es una comida ¡Mira, yo lo sé, yo lo sé! Flex, 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 Flex ¿Qué es, qué es, qué es? Es una troleada, ¿no? ¿O está ahí? ¿Flex? ¡Qué tramposo lo tienes ahí, no? ¡No! ¡Ah! ¡Ya sé cuál es! ¡Ya sé cuál es! ¡Lo he visto desde abajo! ¡Qué tramposo! ¿Cuál es, cuál es? ¡Eh! No te voy a decir que es el segundo a la izquierda ¡Digo, el tercero a la izquierda, el tercero a la izquierda! ¡Uno! ¡Hay dos! ¡Hay dos a la izquierda! ¿Eh? ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Uno, dos! Háganme una de acuerdo Creo que es este ¿Quiere es? Vale, a ver ¡No! ¡No! ¡Es el cuarto! ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¡Esperate, tramposo! ¡Las tartas del final serán mías! ¡Cuarto! ¿Eh? ¿Es, no? ¡Sí, en el cuatro, en el cuatro! ¡Espera, que voy, que voy, que voy! Ya lo tienes tú, ¿no? Hola, Mike ¿Quién tiene un botón, eh? Vale, abre, abre ¡Vamos tres a uno! ¡Uy! ¡Nivel cinco! ¡Diannook! ¡Yo tengo un dicho! ¡Diannook! ¡Diannook significa lava falsa! ¡Esa es de verdad, pues esta es la de mentira ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¿También es de verdad esa? ¡Men! ¡Men! ¡Soplame! ¡Flex! ¡Soplame! ¡Flex! ¡Estoy muy lejos! ¡Estoy muy lejos! ¡Me morí, Will! ¡Vale! ¡Una de estas es falsa, eh! ¡¡TE PONTRA! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Flex! 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 Pues no te dejo salir, ahógate ¡Te ahogarás y me llevaré el botón! ¡Eh, no! ¡Flex! ¡Flex! ¡Que me has quemado el agua! ¿Te has muerto? ¡Sí! ¡Me empujaste contra el agua! Bueno, 2 a 3 2 a 3 vamos ¡Eh! ¡Hora de Mikelex pone aquí! Es cualquier cohete ¿Cómo que cualquier...? Ah, un cohete te lleva al botón, ¿tú crees? ¿Se pueden abrir? ¿Tienen energía crítica? A lo mejor hay que enchufarles energía a los cohetes A lo mejor... ¿Pero cómo se hace eso? O a lo mejor se hace una distracción Y... ¡Este pollo tiene el botón! No, aquí no va a estar ¡Flex! ¡Flex! ¿¡y cómo sales de ahí? Te saco, te saco ¡Pégame! 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 ¡Godi! ¡BYEES! Mike! ¡Es que en un bolsillo ¡ es más difícil Mike! ¡No más tires! ¡FLEX! ¿Cómo sacamos de ahí el botón? Cómo me sacas a mí, X, pero no he muerto ¿Te has llevado el botón? ¡No! ¡Flex! ¿Para qué reapareces aquí, tonto? Me cae bien el pollo ¡Que te pegas el río! ¡Que te pegas el pollo! ¡Que te pegas el pollo! Pero el pollo no le caes bien, eh Pero si tienes bloques ¡Tonto! ¿Eso es Hax, eh? ¡Eh! ¡Nivel 7! ¡Laberinto! Willyrex, dejo de siempre por la derecha Así que siempre por la derecha triunfare Yo triunfare Sí, porque por la izquierda no es Yo triunfa... Vas a triunfar tú ¡Flex! ¡Déjame el botón un poco! Encontré la puerta, pero el botón no... Ah, sí, encontré el botón ¡Que ascolas! ¡3 a 4! Me ha fallado Willyrex, tío ¡Tienes 100 perrones! ¡Venga, ahora! Date un baño con los peces ¡Ah, no hacen daño! ¡No! Uno de esos tiene que tener el cofre ¡Un pez! ¡Nada, nada, nada! ¡Ah, lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ay, que me como el pez! ¡Uh! ¿Te ha comido? ¡No, me murió galo! ¡Pfff! ¡Quítate, que no puedo darle el botón! ¡5 a 4! ¡Voy ganando! ¡Nivel 9! ¡Nivel 9! ¡Esparta! ¡Ya lo veo! 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 ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mike! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡No puedo darle! ¡No se le puede! ¡Hay que hacer un laberinto de cactus! ¡Por aquí! ¡Por aquí está la entrada! ¡Eh, eh, eh! ¡Te cuento un chiste, Flex! ¡No! ¡No, tramposo! ¡Lo tengo! ¿Te cuento un chiste? Sí, a ver qué. Va a un tipo a un bar de cactus y dice... Espera un momento, que me ha salido un anuncio de Iberia, no sé por qué. ¿Y dónde? ¿Y no sé? ¿Es para un ninja de Iberia? ¿Dónde? ¿En ordenador? ¡Yo qué sé por qué! ¡Oye, Iberia! ¡Deja de hacer spam en mi vídeo! ¿Es que no se va? ¿Qué pedo con Iberia? ¿Dónde está la puerta? ¡Aquí, aquí está la puerta! ¡Oye! ¡Ahí está la puerta! ¡Seis! ¡Seis a cuatro, eh! ¡No digo nada! ¿Me dices todo? ¡Lo digo todo! ¡Aquí es que encuentre el cofre más rápido! ¡El bosque es mi especialidad! ¡Porque yo marco territorio! ¡No! ¡Me las quitas la cara! ¡Que asco! ¡No! ¡Como tú antes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh! ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Es que voy, es que voy, es que voy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene que estarlo de estos! ¡Plex, no me vas a ganar! ¡En el final sé que va a haber diamantito y chocolate! ¡Es lo único mejor que los pasteles del principio! ¡No! 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 ¿6 a 6? ¡6 a 6 Mike Crack! ¡No! ¡Esta ya tiene que ir a definir todo! ¡Eeeh! ¡Has empezado con ventaja! ¡Esperate! ¿Qué pone? ¡Ah, ya no encontré! ¡Que pasa! ¡Ya me lo pasé! ¡¿Qué?! como este aquí yo leyendo el cartel es un cementerio hay que buscar mira aquí murió un pro entonces no 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 en la tumba del nube nivel 13 es un eslava y leches cuando apareció esa cosa yo creo que es lo que agrava mátalo 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 según que nos da el botón tiene que tener el botón dale 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 duro lo tengo tengo la palanca me la he dado no 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 sabes que significa eso 7 a 7 oye mis estrellitas las estrellitas el que mas recoja gana el que mas recoja gana ya 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 cuantas tienes tu pues bueno chicos al final ha ganao el autentico y verdadero de los ojos mas abiertos nos vemos en la proxima espero que os guste y eso adios quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 quiero llegar a toda prisa sacarte una sonrisa mi meta es esa guau 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 guau